Y estamos una vez más ya para la Grand Finals Masterminds, obviamente los organizadores super ricas que dan algunos premios para los torneos del día de hoy SNK que está colaborando en gran manera al torneo de KOF, AngelGeek que está con Subiniers y demás GX Gaming Latinoamérica, si señor muchas gracias a todos por hacer esto posible Y veremos Grand Finals Grand Finals Grand Finals Me falta un aquí Grand Finals Claro, perdio con Pauca Grand Finals Si, o sea, yo veía a Oscar jugando el jueves y yo no veía a un jugador de Dragon Ball Z a falla sin uno de Marvel O sea, con los setups, con los esquilos, con los punishes. Me veía como Oscar ya no supongo lo que hace, es que me miro y sonreo. No, el juego es muy distinto. O sea, vamos desde la mecánica de tres personajes, nada más. No podemos decir que es una cosa ni nada. El juego es muy distinto a Marvel. Y distinto bien, o sea... Excelente. Este tabla de ostrosios santo lo que acaba de hacer. Pero bueno, poco emocionante. Tiene más como eso, la experiencia, las reacciones. Eh, puede cubrirse esos aplicados de adelante atrás con asistencia. Súper cosa. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy fuerte. Y... Tiene... Black y de Angkor en intentar sembrar la patria. Ella aportará. Calma no? Muy buena. Muy buena. Uy, la presión de ostras es muy bien. Saben cuando parar, pero su Pongbuna aprovecha el espacio... y se le mete en medio el stomp. ¡Muero!" ¡Una oportunidad grabó! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mete a un mejor�. ¡Ey, no lo mató, como que sí lo mató! ¡Qué peligro! ¡Ses barras! Es importante, para que un placer en este momento, Guainvi tiene más malo que va quitando eso. Y viene el E3, que es el E3. ¡No! No, creo que fue más que Bayoultime. Porque... No lo debemos era ir a escape. Claro, no es muy dr silently. ¡Bueno, no, no! ¡Vamos! ¡Se acuerde a aparecer por en este video! ¡Vuelores! ¡Jetter todo fibre! ¡Se acumbió la cara anteriormente... ¡Cab Broります! Quemera del Flash y eso sale suave. ¡Case ahí! Ahí va a cortar, un botón de otro barro, va a resistir por el level 3, va por el todo o nada, contra Belén. Oscar contra Moco, 0-1 a favor de Moco, 1-0 a favor de Moco. Igual es un camino muy largo, ¿no? Sí. Que tiene que recorrer Moco. Efectivamente, como lo recorrería Goku en el anime. ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Hay un chiste por favor. Sí, eh, eh, he captado esa receta. ¡Santo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Oh my god! ¡Está perfecto! Y Oscar arrinconando a Goten. Otra, Oscar, no funciona bien el camino. Sí, no, no, no. No, no le hagas mucho. Casi ya lo veo que es un chiste. Me casilla cambiador. Por el resto de atrás. No, no hay un chiste. No, no hay un chiste. No, no hay un chiste. Ah, no hay un chiste. No hay un chiste. El primero se va a llevar, el segundo hombro, que también hace parte del clan TSD. Uy, que lindo que partemos, tú. Yo creo que es de vez, pero es para Clarkson. Uy, el comienzo de Oscar no va a funcionar. No aprovechó, eso era confiable, pero no... Sí, se nota que lo intentó, porque lo celebra así todo. Uy, mira Oscar. Qué lindo, me encanta cuando Oscar se pone... Se pone vino. Para iluminar a un personaje que creamos. Uff, se echó. Eso sería el anime. No obstante el anime, es como que uno alcanza a conseguir tu tercera barra para confirmar en este combo. Sigue con la presión en la esquina y... Y se va Piccolo. Sí, se va. No, no es verdad. Último personaje de Oscar. El celular está en un poco autorralado. En este momento de la pelea ya que... De alguna manera de motu... Ha logrado mantener el mundo de la pelea. Es que es un muy buen trabajo de Tanks diría yo. Efectivamente. Muy buen trabajo de Tanks. Muy bien Oscar. Ha sufrido daño pero se ha recuperado. Oscar, luego apeldaño, apeldaño. ¡Uuuh! Excelente Punish. Nuevamente. Y esta vez un verdadero. Que pases a César. Un excelente Punish por parte de Oscar. Quien va a darle la vuelta al caballo. Según lo que estoy viendo. No sé, cero barras. Tiene el Sparking Blast pero... Cero barras y buen trabajo. Hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser 3 barras aquí. El personaje que está en el nivel de Tanks. Ayayay. El Kappa está jugando desde otro planeta en este momento. ¿Sí? ¿O desde otro nivel? Sí. ¿Te sentió el migatere wukay para Oscar Barrel en este momento? ¿Qué es lo que está haciendo? Cantando la canción del migatere wukay. Pero nadie se entiende la referencia. ¡Jajaja! Y... Acorrala. ¡Va Goku lagna! Se ven 3. No lo va a matar el... ¿No lo va a matar? ¿Algo va a subir? No, se echó para estar esperando el Sparking Blast. Ah, ok. Claro, claro. ¿Vosotros ir más allá? ¿Vosotros ir más allá? Nadie hace Sparking Blast todavía. Excelente. 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 Bueno, y vamos a ver un comeback de posibilidades de tamaño. Invencionable. Que no se vería en cualquier mundo. Cuidado que no se muere Gotex. No se muere. Wake Up Ultra. Efectivamente. Va a quedar bastante mal, pero no lo matan. Entonces ya resulta que... Y ahí... Se ha convertido en su as bajo la manja, pero no garantiza la victoria. Lo que sí le ha garantizado fue un descuido de... Bokun en este momento empatando las cosas. Uno, uno. Dios santo. Dios santo. Qué pelea estamos viendo. Qué pelea estamos viendo. Esa pelea está muy interesante por... Dos compactos. Dos compactos. Tenemos todo el potencial de otra. Vamos a pelear por el artístico, ¿no? Sí. Y yo estar mostrando... A pesar de que... No, ya no. Yo creo que este juego es lo que puedes recibir. Esto es... Mientras hablábamos de buscar... Vemos como cuantos de este mente ha acabado de... ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bueno. Muy bonito ese estar. Nos vemos ahora muy concentrados. Estar está on fire en este momento. Sí. Excelente interrupción, por favor. Excelente. Sevil abajo arrancó como... No tanto desde él, sino en la situación en la que lo ponen. El hueco perfecto. Eso es lo que ves un poco más... Ay, no tiene sentido. 눈빛! Claro de esto es muy bien! ¡Mira! Vale, vamos a ver. Vamos a ver con el... Tal vez, vamos a ver con el... Que pena que los dos espectadores son. No, ni火as! ¡No! Tranquil! Estamos muy concentrados en la pelea, ya ahorita actualizamos el score, ustedes que están viéndolo en casa estarán más concentrados en el score, ya lo ganan. ... ... ... ... Tan 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 tal Llegó a ganaron la pelea Tremolo, dremolo, dremolo Tan 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 tal Tan 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 tal Tan tan tal Y Black ha siendo el otro Si, eso no puede matar Si, ¿y qué es la corona? Es una cociera Si Es un tarta Sí, sí. ¡Ay! ¿Qué pasa? Vamos a ver que se va a pegar ahí el juego. ¡Gravísimo! Mokun va a tener que hacer un combo como el que hizo en la pelea anterior. ¡Gracias! Ahora él ha logrado mantener a sus tres personajes vivos. ¡Basta! ¡Ajá! Mokun tiene la posibilidad de llevarse a Black, su señor, y puede venirle del 3. Solo clan es diferente. ¡Ay! No sé si va a gastar la palabra. Sí, el 1% digo, claro, Oscar muy inteligente. Yo tengo tres personajes que son para cambiarlos. Sparking Blast. Va a mantener viva Vegeta a Costa de lo que sea. ¡Lluck Viva! ¡Lluck Viva! ¡Lluck Viva! ¡Lluck Viva! ¡Lluck Viva! Se despierta a Oscar. Se libera correctamente. ¡Lluck Viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y más importante que daño... Es que le está haciendo gastar el Sparking Blast. Es raro ver algo. A Gohan para esta bella, ¿no? Soy 10 generaciones. Confió con la 1, pero... ¿Teleport? No, lo tiene más. Sí, por ese nada más. Se lo toma más cuando... La que vuelve a probar, le puede costar. Sí, sí. Bien, down. ¿Cómo todavía está en esto? Y... Está más o menos a la parte media. Hay que tener cuidado, porque yo Oscar tiene el Sparking Blast. Todavía tiene la misma. No, y tiene Sparking Blast todavía. Uy, fuerte lo que acaba de suceder. Pasa tu Picor en cualquier momento. Yo cambiaría un Picor. No, el setup para acabar con esto de una vez. No funciona. Uy, bueno. Ha sido de parte de Monfort. Muy confiado en su Picor o Oscar. Uy, que le puede. Qué error tan grave. Ah, entonces... No, estábamos bien. Discord, 2-1 a favor de Oscar Barrio en este momento. Esasura ni... Ho, ho. Yo es que estábamos muy hypeados. No, estamos... Estamos concentrados en la DC en la pelea. Qué error tan grave es que les guste a la pelea, moco. Gravitísimo. Uy, qué buen canción por parte de Oscar. Sí, es otra vez perfecto. Exacto mancha de Charizard. ¡No, no! ¡Y otras botas! ¡Uy! ¡Vacona! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡No trajo bien un servicio en Valencia! ¡No! ¡No trajo bien un servicio en Valencia! ¡Uy! ¡UE! ¡UE! ¡Uy! Creo que es perder el nido a Toa y Atrás dispoés, no va a funcionar. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, sí! 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 ¡Oh, sí, ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Oh, sí, oh! ¡Soy bien con el tragón! ¡No quiere negar el tragelo! ¡No quiere negar! ¡Perdón! ¡No había recién la edad! ¡Oscar va por el torneo! ¡Oh, sí! ¡Le vendré! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Salió la guillotina! ¡Ooooh! Y el castigo perfecto, y eso tiene que ser level 3 ¿Qué? No lo mataba con 2 Bueno, si lo hizo Dios es porque él sabía que lo mataba así ¡Claro! Yo creo que esto se me va muy buena porque tanto... No tanto Piccolo, pero sin lag, o goza, o goa, y sale Directamente, puede hacer el trabajo sucio, digamos ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Güey con goza! Le agarraron los 2 Bueno, no importa, dos barras que sacrificó a Piccolo ¡Güey! 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 ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Güey! 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 La lectura que no llega, y si Oscar falla, obviamente, él falla, claro que sí Muy bien, muy bien. Me dejó los setups. Muy bien, vos estás haciendo mucho trabajo pero pues ya... Una muerte. Ya, ya dijo uno de los dos que en el factor es muy... Si Oscar pierde a hablar. Sí. A ver, qué pasa. Y pues, coja el único borrador. No, pero si coja la toca se acaba. ¡Uy! Si, ojalá la toca se acaba así ya. Muy bien, lo ponte, hay otro universo. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Tenemos la preocupación, no sólo en la cara de ustedes, sino en los que están andando haciendo la pelea. Eso te va a dar la cara. Oye, esos siete sillos en combat 3. Y aunque Piccolo tiene siete barras, pues... Piccolo debe hacer un trabajo, ¿no? No sé, también también uno. En este momento se ve muy bien. A ver, ¿qué? Tiene el momento un momento muy bien. En este momento Oscar tiene que comenzar a... y Oscar Barrios es su nuevo campeón de Dragon Ball FighterZ. Sí señor, un aplauso a la cámara. ¡Bravo! ¿Cuál es la grande? ¿Cuál es la grande? ¡Bravo! 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 En esta sexta edición del... Oscar, unas palabras, ¿por qué para allá la sup? ¿Cuánto le caen? Es que la verdad sí, la caguedon. Quería terminar styling haciendo el rumbo de Sparky y me puse que... ¡Pere, pere, pere! Casi le cuesta el torneo. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Una vez más, gracias a los patrocinadores. Y nos vemos. Y bueno, la final muy luchada. Gino, unas últimas palabras antes de irnos. ¿Qué chimba de juego? Muy bien. Varios, ya estamos esperando adquirirlo. Y nos vemos en la próxima edición del Battle in Bogotá.